Lo que se entiende por economía colaborativa son todos los modelos de negocios que apalacándose en nuevas tecnologías, por ejemplo internet, permiten poner en contacto a toda una serie de clientes o ciudadanos con una serie de proveedores, que muchas veces son los mismos ciudadanos, que ofrecen estos servicios a título individual y que generalmente intentan aprovechar el hecho de que estos ciudadanos ofrecen estos servicios bien a base de su tiempo parcial o de activos que están infrautilizados. Los dos ejemplos típicos que la gente piensa son Uber, donde se ofrecen servicios de pseudo-taxi a tiempo parcial, o Airbnb, donde la gente al final ofrece las avisaciones de su casa para gente que quiere alojarse en plan turístico. Pero no se limita ahí, porque hay toda otra serie de servicios que van mucho más allá, por ejemplo en Wikipedia, donde la gente de manera individual ofrece sus conocimientos para crear una nueva enciclopedia británica.